¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi... ¡Ahhh! Yo soy Selena Milán y... eso... ¡Ching! Amigas, hoy les vengo con un vídeo muy guay que tenía muchas ganas de hacer un montón de tiempo y para que ustedes también aprendan, Julia. Hoy voy a ser tu profesora. Por favor, tengo que estudiar, de verdad, ¿eh? Que son muchísimas asignaturas y tengo que sacar muy buena nota. ¡Ah, licenciada, marica! Este pelo... Lo más... Empezamos con el vídeo. Bueno, amiguitas, hoy les voy a hablar sobre 10 cosas que no tienes que decirle a una chica, chico, chique trans basado en experiencias... vividas por mi persona. Pero que, pues, por mala suerte, ¿no? Es súper común y este vídeo lo hago enfocado para gente que no es trans, obviamente. Para que si te encuentras con una persona trans sepas cómo tienes que tratarle, cómo no. Porque la verdad es como que hay mucha costumbre por cosas feas y imágenes que no entiendan. Pero que la siguen haciendo y hoy... quiero acabar con eso. Así que vamos a empezar ya por la primera. Hola, cielo. ¿Y cómo te llamabas antes? Marrana. Maricón, eso nunca lo diga. Ya lo expliqué en un vídeo de preguntas y respuestas que hice y toda la vaina. Pero ese nombre está relacionado con un momento, pues, posiblemente muy malo de su vida. No pregunte, porque para empezar no te va a aportar ninguna información valiosa. O sea, vas a poder dormir igual a la noche. No vas a aprender más de absolutamente nada. Es solo mormo, que no curiosidad. Así que cállate la boca, porque eso solo hace que recuerde momentos malos de su vida y a ti no te importa, cielo. ¿Vale? Nos ponemos un puntito en la boca. Pasamos al número 2. ¿Tú eres trans? ¿De verdad? Nunca me lo hubiese imaginado. No lo pareces. Ah, bueno. Ah, vale. ¿Y qué tengo que hacer para parecerlo? En plan... Amigos, ustedes se creen que esto es un cumplido, ¿no? Como que todo el mundo lo tiene muy de... Lo suele decir mucho porque se cree que es un cumplido. Pero no es para dar ningún cumplido. Cuando dices lo típico de... Ay, es que pareces una chica. Cielo. Es que lo soy. Ay, es que pareces una chica. Cielo. Es que lo soy. Cariña. No. Mal. Las personas trans no tienen que parecer absolutamente nada. Así que, agórratelo. Gracias. Qué guapa eres para ser trans. A ver, cielo. Te voy a dar un poquito de lecciones. De cumplidos. Cuando quieras hacer un cumplido, si hay un para, hay mal. Qué guapa eres para ser trans. El cumplido es qué guapa eres. Te lo que sigas, caíte la boca. Para ser nada. Nada. Eres muy guapa. Punto. Si alguien te parece guapo, sea chico, chica, chica, trans, chico, trans, no binario, un perro, un elefante o un tiburón, no hay para. Eres muy guapo, muy guapa, muy guapo y ya está. Porque si no, deja de ser cumplido. Por favor. Next. Tía, pero si no se te nota, ¿cómo te lo escondes? Venga, va. Guapa. Es que esto es más una risa. ¿A ti qué te importa? ¿Qué información vas a ganar tú con esto? ¿Tú te quieres esconder el tiburón? Yo te ayudo. Pero si no te lo quieres esconder y simplemente quieres saber por morbo, cállate. ¿Tú te crees que es cómodo hablar de los genitales siendo una persona trans con disforia? Que hay gente que no tiene disforia. Gente que sí. Gente más abierta, gente más cerrada. Pero nos podemos ahorrar preguntitas hasta que tengamos más confianza con la persona. Igual la persona le da igual hablarlo o no le da igual hablarlo. Pero mientras tú te callas la boca. Canalla. Además que es súper desagradable. O sea, yo a ti voy por la calle y no te voy a preguntar por tu pollita. En plan, ¿qué tal? ¿Depiladita? ¿Bien? Se levanta. ¿Cuánto te mide? Cielo, no. No te pregunto por cómo está tu rabo, porque no me interesa. No preguntes tú por el rabo de los demás. Tía, ¿y cómo lo haces en la cama? Pues como diría la veneno, me rellena como una empanadilla. Otra vez más de la misma historia. Mira, guapa. Guapo, guape. ¿Tú te vas a meter en la cama conmigo? Eneo negativo. Pues ya está. ¿A ti no te interesa lo que yo haga, lo que deje de hacer? ¿O por dónde me la metan? ¿Por cuántos agujeros, cuántos hay? Ah, no se sabe. Sorpresa. Había como mucho secretismo, ¿no? Tienes que respetar a las personas. Yo no te pregunto cómo la chupas. Pues tú no me preguntas a mí qué hago yo en la cama o cómo lo hago. O A, E, I, O, U. Pregúntale otras cosas. La siguiente es para chicas o chicos trans que son gays o son lesbianos o son bi. Y viene la siguiente pregunta. Tía, pero si te gustan las chicas te hubieses quedado como estabas, ¿no? Ah, qué rabia esta, qué rabia, parche, qué rabia. Amiga, no tiene nada que ver cómo te sientas tú a lo que te guste. Que te guste una chica no significa que tengas que ser un chico. Tú puedes ser una chica que le gusten las chicas. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Así que eso se lo ahorran, por favor. Pero en el siglo XXI nos vamos a diferenciar orientación sexual, identidad de género. Dos cosas diferentes y muy complicadas las dos. Bueno, en realidad no está complicado. Son ustedes que lo hacen complicado, coño. Pues eso, canalla, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo soy una chica trans y me como todo lo que se mueva. Pero hay chicas trans que son lesbianas y chicos trans que son gays porque no tienen nada que ver. ¿Por qué no tienen nada que ver, cielo? Tía, pero ¿por qué no me sigues una foto de antes? A ver que te quiero ver. A ver, canalla. ¿Yo te he pedido fotos a ti del 2012 cuando eras una choni de mierda para reírme en tu puta cara? No, ¿verdad? Pues te callas. A mí eso me lo piden un montón y no entiendo el por qué. O sea, qué curiosidad tienen. Si yo algún día enseño alguna foto es porque a mí me sale de mi coño. Pero no me lo tienes que pedir tú, cielo, porque eso está feo. ¿Eh? Si a ti ya te da vergüenza enseñar fotos de hace cinco años porque... Pues imagínate una persona trans que la persona que está en esas fotos no se identifica con la persona que es. Entonces tienes que empezar a respetarlo. Si yo quiero enseñarlo, lo decido yo. Pero no me lo tienes que decir tú, canalla. Tienes que ser un poquito más femenina que... Tía, parecido a un hombre. Uf, qué coraje me da esta, maricón. Esta me da un montón de coraje. ¿Por qué? Yo soy yo misma. Y puedo ser una chica muy femenina, puedo ser un camionero, puedo ser lo que a mí me dé la gana de ser. Ahora vas a tirar para adelante que va atrás ya. Te digo, digo, bastante. Yo es que hay un día que me levanto y digo, soy una princesita. Y voy de rositas y me maquillo súper cute y voy así. Y luego al día siguiente me levanto bollerísimo. Y sigo siendo igual de mujer y sigo siendo la misma persona. Porque una chica trans, no sea femenina, no le hace menos mujer, ni le hace menos trans, ni le hace menos nada. La expresión de género, cada una la lleva como le dé la gana. Y tía, ¿y tú cuándo decidiste que eras trans? Que eso no se decide. Tú cuándo decidiste que eras gilipollas, nunca, ¿no? Te ha tocado. Bueno, a mí igual. Cielo. No se decide. Si se tuviese que decidir y no se llevara adentro, yo creo que nadie lo decidiría porque no es muy divertido ser una persona trans, la verdad. No es como que me apetezca, ¿no? En plan, obviamente es algo que no se elige, que no sea así. Entonces, pues, puedes formular la pregunta de otra manera. ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste la transición, por ejemplo? Pero no cuando decidiste ser trans. Eso no se decide, Olya. Si no yo hubiese decidido, iba a decir ser una reina, pero eso también me ha tocado. Venga, chao. ¿Te gustaría ser la líder de tu pandilla? No es que me gustaría, es que lo soy. Y ya, por último, comportamientos. Mira, te presento a mi amiga, Cristina, es trans. ¡Qué más da! ¡Qué más da! O sea, presentarnos a otras personas, como no sé quién. Mi amiga la que te conté que es trans, o mi amiga la trans, eso está fatal. O sea, creo que tengo muchas cosas más que destacar de mí que ser una chica trans. Y tus amigas, amigos o amigas trans, seguro que también. Así que, por favor, utilizad el sentido común, que al final, con sentido común se va a todos lados. Te lo digo yo. Como si fuera yo aquí ahora, Albert Einstein. Pero casi, ¿no? No. Un poquito de empatía, Julia. Con un poquito de empatía y sentido común, la combi completa, chocha, culo y teta. Así que espero que si no eres trans y no sabes mucho de esta vaina, te hayas podido ayudar a que cuando te encuentres con alguien trans, no la cagues, Julia, porque nos hace sentir incómodos. Por favor, trátanos bien, que bastante tenemos ya. Hay mucha gente gilipollas en el mundo y todas me toca soportarla a mí. Tengo un imán para los gilipollas. Pero bueno, hasta aquí mi elección de hoy. La profesora Selena Milanesa, que la cometía esta, se va para volver en el próximo vídeo. Porque yo me quedo. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo. Te puedes suscribir, darle a like, comentar. No se vale comentar qué guapa eres, no sabía que eras trans. No pareces trans. Decidme cosas bonitas en los comentarios. Sin par a ser y sin pero. Pónganme cosas bonitas a ver si este vídeo ha funcionado. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aquilar! ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias!